¿Quién va a atender a los pacientes? ...y tantos millones de pesos que hay para invertir en política y no hay para comprar los equipos, para comprar los trajes, para comprar la mascarilla en el 95, los lentes que necesitamos, las batas que hay que utilizar. Nosotros tenemos salas de febriles para ver y tenemos una sala con tres camas también para sospechosos de coronavirus. Bueno, dependiendo si el paciente amerita otra especialidad, entonces tenemos los mecanismos para el referimiento adecuado por todo. ¡Gracias!